Polémica Bien, también, gracias. Diputado, en primer lugar, entreguemos los datos claros. ¿Cuántos diputados llegaron al inicio de la sesión, que es las 10.30 de la mañana, esta jornada, y si usted también tuvo la posibilidad de votar esta mañana? Sí, por cierto que sí. Yo estaba en la sesión. Ahora, no sé cuántos había, no le sé decir. Usted sabe que el mínimo, de acuerdo a las normas constitucionales y legales, es de un tercio. En consecuencia, a los 120 diputados tiene que haber 40. Y eso ocurre prácticamente en el 100% de los casos. En los últimos 8 años, creo que había un solo caso, una sola ocasión en que no estaban los 40 diputados. Lo que ocurre es de que había que votar la petición de interpelación a la que usted hacía referencia recién, y para eso se necesitaban 40 votos, y no hubo los 40 votos porque algunos diputados no votaron sencillamente, y los que solicitaban la interpelación, que son 55 diputados, no tomaron la precaución de estar presentes en la sala. ¿Con qué frecuencia? Y le pregunto claramente. La sesión comienza a una hora determinada, nosotros lo podemos revisar, cuando llaman a las citaciones a las distintas oportunidades, a las 10.30 de la mañana, cuando hay sesiones extraordinarias, son distintas las horas. ¿Por qué los parlamentarios no llegan a la hora indicada al inicio de las sesiones, cuando incluso hay un pito que suena ahí en el Parlamento, cierto, que da cuenta del inicio de la sesión? Bueno, la verdad es que la sesión se convoca a una determinada hora, a veces a las 10 de la mañana, otras veces a las 10.30, otras veces a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, en fin, a cualquier hora. Y hay un margen de tolerancia de 15 minutos. En consecuencia, una sesión convocada a las 10 de la mañana, si a las 10.15 no reúne el quórum, se da por fracasada. Pero eso, como le digo, no ocurre prácticamente nunca. En los últimos 8 años ha ocurrido una sola vez. Pero distinto es que, estando en la sala, el mínimo necesario para que la sesión pueda llevarse efecto, iniciarse y desarrollarse, estén los votos a favor que se requieren para aprobar una determinada solicitud. Y para la interpelación, de acuerdo a la norma constitucional, era necesario que hubiera 40 diputados que la votaran a favor. Y no hubo 40 diputados que la votaron a favor. Eso es lo que ocurrió, sencillamente. Claro, de acuerdo a la votación, 23 votos y dos abstenciones. Claro, sin duda que está muy lejos de poder alcanzar este quórum necesario. ¿Cuál es la situación en este caso? Ahora, yo le quiero hacer presente una cosa que es bien importante, que a lo mejor si no se explica no se entiende bien. La norma constitucional exige que voten 40 votos a favor. En consecuencia, podría haber habido 40 votos a favor y 60 votos en contra y igualmente se aprueba la interpelación. Porque la norma requiere que haya a lo menos un tercio a favor. Pero lo que ocurre es que en estos casos, el votar a favor, perdón, el votar en contra o no votar es lo mismo. Y en consecuencia, había en la sala muchos otros diputados que sencillamente no votaron porque no estaban de acuerdo en que se hiciera la interpelación. Y solo se reunieron 23 votos a favor. ¿Y no votaron en contra? No, hay algunos diputados que se abtuvieron y algunos otros sencillamente no votaron. ¿Pero se puede estar en la sala cuando se somete a un trámite como este, por ejemplo, a votación, teniendo la opción de poder abstenerse dentro de la votación? Mire, este es un tema que se ha discutido y la norma puede ser equívoca si se quiere. Lo que es incuestionable es que frente a un proyecto de ley, un diputado que está en la sala tiene necesariamente que manifestarse. Votando a favor, en contra o absteniéndose, salvo el presidente. De acuerdo al reglamento, la única persona que está autorizada para no votar, no obstante estar en la sala, es el presidente. Y si es que el trámite legislativo de la interpelación, que sabemos requiere de 55 firmas de respaldo para poder presentarla, quisiera seguir... No, 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 perdón, perdón, quiero hacerle una precisión. No requiere de 55 firmas. En este caso se presentaron 55 firmas, requiere solo de 40. Basta con 40 firmas. Lo que ocurre es que en este caso se presentaron 50 firmas y ni siquiera hubo 40 en la sala para respaldarlo. Entonces, ahí es donde uno le puede hacer un cargo a quienes solicitan la interpelación. Porque lo lógico es que si hay 55 diputados que estuvieron dispuestos a firmar la solicitud, por lo menos 40 se encuentran en la sala para respaldarla. Y de los 55 solo estaban en la sala 23. Ahora, yo no quiero hacer un cargo diciendo que los diputados estaban quizás en otra parte. No, simultáneamente había otras comisiones y en otras actividades. Aquí en el Parlamento hay muchas otras que hacer, otras actividades que hacer. Pero cuando se va a votar algo tan importante como la interpelación, quienes solicitan la interpelación creo yo que tienen que tomar las medidas necesarias para estar presentes en la sala. ¿Por qué cree usted en este caso que parlamentarios de la oposición que presentaron entonces esta interpelación no estaban en la sala? No, yo creo que no. No, yo creo que es una institución nueva en nuestro régimen político, pero desde que se aplica hace ya siete años siempre ha sido así. Una cosa es la solicitud y otra cosa es la aprobación. Porque si no, aquí hay una cuestión que es bien de fondo, que es importante. Si solo es la solicitud, quiere decir que los diputados serían los que tienen la facultad de interpelar. Y en definitiva aquí es la Cámara la que interpela porque hay una decisión del cuerpo colegiado en la sala de decidir que se va a interpelar a un ministro de Estado. Bueno, queremos agradecer por supuesto al diputado Luchanz, presidente de la Cámara de Diputados, el contacto que hemos tenido con él. Al término de esta entrevista hemos perdido el diálogo, pero lo cierto es que ha quedado claro, han sido 55 diputados quienes han firmado para llevar adelante la interpelación. Sin embargo, con 40 de aquellos que respaldaron la solicitud de interpelación bastaban para poder seguir avanzando en este trámite y la posibilidad de interpelar al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Sin embargo, por falta de quórum, no ha seguido adelante el trámite legislativo, pero lo cierto es que todavía hay instancias en la Cámara de Diputados para poder seguir avanzando con esta situación.